Buenas espero que disfruten este fic, y recuerden hoy soy el autor dejaré el links a su página en la descripción, por favor apoya el materia original y al autor de este fic para que sigas subiendo gracias a od comienza el cap. Capítulo 3. ¿Por qué tan serio? Parte 2 Capítulo 2. ¿Por qué tan serio? Pinta 2. Más reseñas. Estoy tan feliz, sigan con el amor chicos. Capítulo 3. Goetia 923. Confía en mí, una de esas sugerencias ya está en proceso, solo sé paciente. Jaco, Lantern 91. Amigo, es como si me leyeras la mente. No hice que reaccionara demasiado con el guasón hasta ahora simplemente porque solo estaba robando un banco, y sé que si bien podría sentirse atraída por eso, bueno, por esa señal, Román también sería su tipo. Capítulo 4. Sin embargo, una vez que interactúe con Gambit y el mensaje de la cinta, espere grandes latidos del corazón allí. Además, eso nunca se me había ocurrido antes, pero como aún no he comenzado en esa parte, puedo ponerlos fácilmente. Gran idea. Innocent Sorrow. Veré qué puedo hacer. En realidad, nunca vi el programa, pero escuché y leí cosas buenas en él. No estoy muy seguro de convertirlo en un pervertido masivo como Hiraiya, ya que estoy tratando de conseguirle un arena aquí, y la perversión sin duda los tacharía de la lista. Aunque solo puedo imaginar lo enojado que estará Waze con las medidas ridículas. ¿Crees que debería tenerla como uno de los personajes más apilados para realmente meterse con su cabeza? ¿Quizás poner a su hermana o a su madre? Jocoleman 2017. Entonces, ¿Quieres que haga toda la película o hay una escena específica de esa película barra trilogía que quieres que haga? Estoy bien con cualquiera, solo quiero saber tu preferencia. Hace leyes 180. Gracias por el apoyo y no te preocupes. Esa escena ya está hecha. Me hizo llorar cuando vi eso, y sé que les hará llorar a ellos también. Descargo de responsabilidad en el prólogo. Descargo de responsabilidad en el prólogo. Es de noche y se ve a Oz tratando de atravesar la manada de reporteros, fuera del banco de vale mientras se abre camino hacia el vestíbulo. Allí ve a sus forenses trabajando duro. Black pasa por encima de él y le entrega fotografías tomadas por las cámaras de vigilancia. No puede resistirse a mostrarnos su rostro. Ospin mira el granulado ampliado de la cara del guasón, un poco de sudor hace que se corra su maquillaje de payaso. Algunos en la audiencia se estremecieron al recordar en lo que se había convertido su amigo y lo que había hecho en este universo. Él dice, apaga esto, por la mañana quiero uno sobre la celebración central, vendiendo boletos. ¿Qué esconde debajo de ese maquillaje? Preguntó mientras se acerca a un fotógrafo forense sobre uno de los cuerpos del payaso. Se agacha para mirar su máscara de payaso. Entonces Batman sale de la nada, ¿cómo hizo eso? Es un brujo. Oz asiente hacia Black. Luego da una orden. Está bien, todos, denos un minuto. Por favor, gente. Los forenses y Black se van mientras ella mira hacia atrás a los dos. Oz le entrega a Batman la evidencia del guasón. Él otra vez. ¿Quiénes son los otros? Otra vez. Ruby pregunta con miedo, ¿así que ha estado haciendo esto por un tiempo? Suspiró desafortunadamente. Ruby, aún que ha estado haciendo esto durante meses, explicó Jack, para sorpresa de sus amigos y admiración de los criminales por tener tanto éxito como él. Nos vendría bien un joven tan talentoso susurró Torchui Caneo, recibiendo un asentimiento entusiasta en respuesta. Oz respondió. Otro grupo de pequeños temporizadores. Tai, ¿qué? Yo era un niño pequeño. Batman saca un dispositivo de su cinturón de mierda mágica y se mueve hacia los fajos de dinero esparcido cerca del cuerpo del payaso. El dispositivo hace pin. Luego toma un paquete y se lo entrega a su amigo. Algunos de los billetes marcados que te di. Mis detectives han estado haciendo compras de drogas con esto durante semanas. Este banco fue otra gota para la mafia. Son cinco, hemos encontrado la mayor parte de su dinero sucio. Batman asiente y dice es hora de mudarse. Ospin agita la foto. ¿Qué pasa con este tipo Joker sin embargo? ¿Batman solo lo mira, un hombre o toda la mafia? Puede esperar. Chico, eso no le morderá en el culo más tarde. Tiene razón, dijo Ironwood, el guasón es solo un hombre, y toda una organización criminal para condenar es una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. Winter y Glinda están de acuerdo, pero los amigos de Jaune Frunz en el seño ante el nombre que usó el general en lugar del que conocen y aman. Tendremos que ir a todos los bancos simultáneamente. Equipos SWAT, refuerzo sostiene el paquete de gravamen. Cuando el nuevo fiscal del distrito se entere de esto, querrá participar. Batman se mueve hacia la salida confías en él. Se duró para mantenerlo fuera. Se encogió de hombros mientras guardaba el dinero en efectivo. Escuché que es tan terco como tú, mira hacia atrás, pero Batman ya se ha ido. La escena luego cambia a un traje de ático de un hotel alto a la mañana siguiente. Cambia al interior donde vemos a Clem Sieven caminando por el pasillo, llevando una bandeja de desayuno. Clem. Gritan las hermanas Schnee. Ruby gira la cabeza hacia su compañero. ¿Conoces a ese tipo? Waze asintió y explicó. Sí, es el mayordomo de nuestra familia. Ha sido leal a nuestra familia durante años, explicó Winter. Se detiene en una cama aún hecha, luego suspira y se da la vuelta, molesto por lo que tiene que hacer ahora. La siguiente escena es Clem saliendo de un auto y caminando por los patios de vías, cargando un termo. Está murmurando para sí mismo, sin duda por la comida desperdiciada que tuvo que tirar. Camina hacia un puente ferroviario y se detiene en un gran contenedor que estaba torcido. Clem abre las puertas y entra. El contenedor estaba oscuro mientras buscaba tientas, golpeándose el codo en el proceso y maldiciendo, ante el grito ahogado de los Schnee, ya que nunca antes lo habían escuchado usar ese lenguaje, antes de que se escuche un silbido cuando el piso baja. Ruby salta de emoción impresionante, una guarida secreta. Nora estaba igual, pensando en todas las cosas geniales que podrían estar escondidas allí, y qué haría si tuviera eso. Todas las tortitas del mundo sin que Renly lo sepa. Dicho chico de repente tuvo un mal presentimiento y miró a su compañera, al ver la amplia sonrisa que tenía y volvió a mirar la pantalla, nota mental. Necesito mantenerla alejada de cualquier pala, pensó. Jan tuvo un pensamiento. Espera, dijo, llamando la atención de su amiga. ¿Crees que el viejo es este chico Batman? No seas ridículo. Waze inmediatamente se burló de la idea. Él nunca pensaría en hacer algo tan imprudente, especialmente a su avanzada edad. El piso desciende sobre un pistón gigante y Clem baja a un gran búnker de techo bajo. El batimóvil se encuentra en el medio, dando prueba de la teoría de Jan. Máquinas, impresoras 3D, herramientas eléctricas, etcétera, salpican el espacio de alta tecnología. No es justo, quiero un espacio de trabajo como ese. Los rudos dejen de hacer pucheros. En un extremo, una persona está sentada en un banco de monitores, viendo imágenes del robo del banco. Sea amable cuando se reconstruye Schnee Manor y puedas cambiar no dormir en un ático por no dormir en una mansión. Bromea mientras coloca una taza de café, vertida del termo, frente al hombre, que ahora se revela como Wittell y Schnee. Blancamente. Los Schnee se sorprenden de nuevo, especialmente cuando se dan cuenta de las implicaciones del entorno y de lo que está haciendo. Ruby miró a Waze, una pregunta clara en su expresión. Waze se dio cuenta de esto y suspiró, él es nuestro hermano pequeño para ella y para todos los demás que no sabían esta información, sorprendidos. Jan sonríe no es tan pequeño desde donde estoy sentado. Era cierto, el chico que es una pomposa manchita de mierda en su universo, era un hombre de 34 años, uno, con músculos bien definidos. Asqueroso, ese es mi hermano Jan. Waze estaba preocupada por la cantidad de mujeres que miraban a su hermano pequeño. Además, no es así como actúa normalmente en casa, es más como un padre. Dijo, escupiendo el título de su donante de espema como si fuera una maldición. Pirra, todavía preocupada por cómo actuó con el hombre de sus sueños, preguntó. ¿En serio, entonces, cómo es él en nuestro mundo? Waze estaba a punto de responder cuando Jack lo hizo por ella, con su forma habitual de hablar. Es un pequeño pomposo de mierda, un racista como su padre, y sin cualidades redimibles en absoluto. Winter y Waze lo miraron un poco por cómo dijo eso sobre su hermano, pero luego cerraron los ojos con Winter asintiendo con la cabeza, sabiendo lo realmente horrible que era su hermano. La mirada de las mujeres murió más rápido, que un pez dorado en un juego de carnaval. Wighteli estaba ocupado cosiendo un corte en su brazo que le hizo ese perro, ganándose un grito ahogado de sus hermanas en la audiencia, así como una mirada furiosa hacia Román por lastimar a su hermano. Klen continúa mientras le quita la aguja. Cuando te coces a ti mismo, haces un maldito desastre. Wighteli simplemente sonríe y dice, pero aprendo de mis errores, Klen. Klen simplemente niega con la cabeza. Deberías estar bastante bien informado ahora, entonces. Wighteli, y mucho de la audiencia, se ríen de la broma y sonríen amablemente a su figura paterna. Mi armadura, estoy cargando demasiado peso, necesito ser más rápido. Klen asiente y dice, estoy seguro de que el señor Polendina puede complacerlo. Mira la herida con una ligera preocupación. ¿Te mutiló un tigre? Wighteli inmediatamente trató de explicar y preservar su masculinidad. Era un perro. Un perro grande. Explicó una vez que vio que la risa amenazaba con salir de sus labios. Suspira exhausto. Hubo más imitadores anoche, Klen. Klen asiente y trata de apoyar a esas personas, quizás podrías contratar a algunos de ellos y tomarte los fines de semana libres. Él simplemente niega con la cabeza y trata de ponerse de pie, solo para que Klen lo golpee en la cabeza y le diga que se quede quieto. Esto no era exactamente lo que tenía en mente, cuando dije que quería inspirar a la gente. Su mayordomo y amigos simplemente asintieron. Lo sé, señor. Pero las cosas están cambiando, incluso para mejor. Mire al nuevo fiscal de distrito, Whitley señala a un monitor. Un apuesto James Ironwood con un traje a la vista. Lo estoy. De cerca. Está bien, eso es espeluznante. Emerald estaba temblando un poco, sintiendo que ese tipo estaba acosando a ese hombre. Sí, y la forma en que lo dijo no ayuda. A Cinder, aunque malvada, realmente no le gustaba la idea de que alguien la mirara como si fuera un dispositivo de entretenimiento barato, han. SHHH, nadie se lo diga. Oye, Penny. Sí, Rubí. ¿Sabes de qué estaba hablando ese mayordomo, Klen, idiota, Klen con este tipo de polendina? Penny puso su mano debajo de su barbilla en una pose de pensamiento que vio que otras personas hacían, creo que sí. Puede estar hablando de mi padre. Rubí asintió y luego de agradecerle, volvió su atención hacia la pantalla. Ospin felicitó a su amigo por la nueva oficina después de tomar un sorbo de su taza aún dañada. Bueno, amigo, parece que todavía mantienes a la gente segura como siempre quisiste. James asintió agradeciendo mientras su inter también felicitaba a su superior. Necesito saber si se puede confiar en él. Trató de justificarse a sí mismo ante los ojos de su amigo, Anne. Sí, no ayudaría en su caso aquí amigo, pero Klen vio a través de la BS y miró algunas de las otras imágenes. El fiscal de distrito en una reunión, él dando un discurso. Durante un mitin de campaña, ayudando a una anciana a bajarse de un taxi. Esta vez, todos se estremecieron. Esto se está volviendo más perturbador a medida que pasa el tiempo. Salem admitió, para sorpresa de Ospin. Luego notó algo más con la última imagen. Espera, no es eso. Una mujer escoltada por James, mostrando que es linda. Dijo que la mujer se veía un poco verde porque alguien la miraba como un asqueroso. Creo que me voy a enfermar. O simplemente puso su mano sobre su hombro en apoyo silencioso. James, por otro lado, no podía estar más feliz. Su amor no correspondido lo estaba escoltando a alguna parte. De acuerdo, era otro él, y estaba siendo grabado por el hijo igualmente horrible de ese hombre insoportable, pero maldita sea, tomará lo que pueda obtener en este punto. Crow solo se estaba riendo en voz baja de toda la situación, sin importarle lo perturbador que era todo esto. ¿Te interesa su carácter, o de quién se rodea? Señala. Whitley se encoge de hombros ante la leve acusación. Con quien pasa su tiempo Glinda es asunto suyo. Bueno, confío en que no me sigas en mi día libre. Klen intenta bromear sobre la escena francamente inquietante que estaba presenciando, logrando que algunos se rieran levemente, mientras que Whitley responde. Si alguna vez tomaste una, yo podría. Cada vez que abre la boca, se entierra en un agujero más grande. Crow se estaba riendo de cómo se representaba a Schnee, y del comentario que hizo el compañero de equipo de cabello oscuro de sus sobrinas, con las hermanas de ese hombre, simplemente poniendo sus cabezas en sus palmas avergonzadas. Todos los demás simplemente se encogieron por lo que acaba de decir. Habla que le divirtió como el tipo, sigue lastimándose a los ojos de todos, y dejando de lado los comentarios, en su mayoría se lo guardó para sí misma. Klen muerde el hilo y examina su trabajo. Luego mira las cicatrices que se entrecruzan en los hombros de Whitley mientras Whitley comienza a ponerse de pie y se pone la camisa. Conoce tus límites, maestro Whitley. Dijo, temeroso de que algún día morderá más de lo que puede masticar. Batman no tiene límites. Whitley responde, Roman. Últimas palabras famosas, una vez que termina. Bueno, usted sí, señor. Klen intenta convencerlo. Él simplemente niega con la cabeza, no puedo permitirme conocerlos. ¿Y qué pasa el día que te enteras? Él pide. Bueno. Todos sabemos lo mucho que te gusta decir, te lo dije. Se encogió de hombros, ganándose algunos asentimientos de las hermanas. Ese día, maestro Whitley, ni siquiera yo querré, los dos comienzan a alejarse hacia el ascensor mientras la pantalla se oscurece, probablemente. Tu mayordomo seguro que parece genial, complementa Jan. Wei sonríe mientras su interaciente. Sí, era un hombre muy amable mientras vivía en Atlas. Era lo único bueno de esa mansión. Wei se lamentó. Tal vez debería darle un regalo cuando volvamos, un coche o tal vez algo de ropa nueva. Nunca puedo obtener una sensación correcta de ese hombre. La pantalla vuelve a encenderse y vemos el interior de una sala del tribunal, donde irrumpe James Ironwood. Su asistente y novia Glinda, susurra así. Mira hacia arriba, molesto. Él se disculpa con los que están en la habitación por llegar tarde mientras ella le susurra cuando se sentó. ¿Dónde estabas? James la mira con una sonrisa juguetona, sorprendiendo a los que lo conocían. ¿Te preocupa que tengas que dar un paso al frente? Wow, ¿dónde podemos conseguir a este tipo? Parece mucho más divertido pasar el rato con él que con nosotros. Bromea Crow con Winter mirándolo mientras Ospin lo reprende. Crow, eso es suficiente, creo. Ella lo fulminó con la mirada, sin sorprender a nadie, y responde. Conozco el caso al revés. James saca una gran moneda de plata de su bolsillo y sonríe. Bueno, entonces, justo es justo. Cara, lo aceptaré. Cruz, es todo tuyo. Luego lanza la moneda y la atrapa. Le muestra a Glinda el resultado, cabezas. Ambas miradas de Glinda se sorprendieron por cómo él parecía basar su decisión en el azar con el que en la pantalla preguntaba. ¿Estás lanzando una moneda para ver quién lidera? Con incredulidad. Es la moneda de la suerte de mi padre. Y, según recuerdo, me consiguió mi primera cita contigo. Una vez más, James está en las nubes sobre la buena suerte de su otro. ¿Sí? Glinda ve la sonrisa que se muestra en su rostro y lo golpea en la nuca, sacándolo cruelmente de su fantasía. Lo digo en serio, James, no dejes estas cosas al azar. Dijo, recibiendo un asentimiento de la mayoría de las mujeres en la audiencia. Yo no. Dijo con voz sincera, mientras se levantaba. Yo hago mi propia suerte. James mira al acusado, Jacks gelé. ¿Por qué está mi padre en la corte? Weiss pregunta, de nuevo, su título como si fuera una maldición. ¿Y por qué no está con mi hermano? Jacks simplemente confía en a, bueno, para responder a eso. Tu padre es uno de los jefes de la mafia que controlan la clandestinidad criminal. Weiss parece sorprendida por su respuesta, pero luego piensa en cómo suele actuar su padre. Ella asiente y dice, sí, supongo que puedo ver eso. Black no podría estar más de acuerdo, y Winter asintió ante lo similar que es esta versión de ese hombre a su padre. Y en este mundo, él no es el padre de Whitley, dijo Jack, respondiendo a su segunda pregunta, haciendo que las hermanas se quedarán boquiabiertas. Crow estaba ocupado tomando fotografías del rostro de Winter mientras Weiss intentaba recomponerse, luciendo molesta por la nueva información. Ese mocoso afortunado, Jacks mira a James con una sonrisa tan arrogante que muchos en la audiencia solo quieren darle una paliza. Pensé que el fiscal acababa de jugar al golf con el alcalde. Dice condescendientemente, Jan. Wow, incluso suena como un idiota. La salida es a la 1.30. Tiempo más que suficiente para encerrarte de por vida, Saji. Él responde, consiguiendo algunas risas. Los alguaciles conducen a un hombre al estrado de los testigos. James da un paso al frente, ahora está en su elemento. Con Carmine Falcone en la prisión de Arkham, alguien debe haber intervenido para dirigir la llamada familia. Comienza con, el hombre asintiendo con la cabeza. Este hombre está hoy en la sala del tribunal. Otro asentimiento. Podría identificarlo para nosotros, por favor. James se vuelve hacia Jacks, que tiene cara de póker. Él sonríe, creyendo que ha ganado. Usted gana, abogado. Ah, toma ese no papá de Waze. Coco proclamó. Señora de él, suficiente. Glinda la miró fijamente. Waze, por otro lado, negó con la cabeza. Tiene un as en la manga. Jan, que estaba animando a Coco antes de la reprimenda, se volvió hacia Waze. ¿Qué quieres decir con la reina del hielo? ¿Escuchaste al hombre? Está frito. Waze miró el apodo pero respondió de todos modos. Mi padre siempre tiene un truco para eludir a las autoridades. Winter asintió con la cabeza, sabiendo cómo opera ese hombre, mientras James apretaba los dientes con frustración, y los otros adultos estaban horrorizados. Salem, por otro lado, se frotó la barbilla pensativa y luego se volvió hacia sus seguidores. Es posible que necesitemos a este hombre. Su riqueza podría ser fundamental para nuestra causa. Asintieron con la cabeza. Fui yo. La sonrisa de James desaparece, mientras la sala del tribunal comienza a armar un alboroto. Se vuelve hacia el testigo con ira. Tengo una declaración jurada tuya de que este hombre, Jax Glee, es el nuevo jefe de la familia criminal Falcone. El testigo se ríe entre dientes. Jax. Es un chivo expiatorio. Soy el cerebro de la organización. Estallan risas en la galería. James se vuelve hacia el juez. Verás. Waze dijo, mirando a su no padre en la pantalla. Él siempre tiene un plan para esta situación. Muchos también estaban deslumbrados de que se marchará como un hombre libre. Permiso para tratar al testigo como hostil? Él pregunta mientras el testigo dice hostil. Te mostraré hostil. Salta, le apunta con un arma y aprieta el gatillo, mientras la gente grita y los amigos de James en la audiencia gritan negaciones ante esto. Sin embargo, para su alivio colectivo, el arma se atasca. James, después de recuperarse rápidamente de su experiencia cercana a la muerte, da un paso adelante y agarra el arma mientras lanza un gancho de derecha. Vamos, hombre de hojalata. Crow. Descarga el arma y la deja frente a Jax. Calibre 28 de cerámica. Hecho en vacuo. Si quiere matar a un servidor público, señor Jax, le recomiendo que compre Valen. Todos miran, boquiabiertos, mientras James ajusta su corbata como un jefe. Luego, la sala del tribunal estalla en celebración, cuando los alguaciles están sacando al testigo del estrado, mientras que el hombre en la audiencia recibe palmaditas en la espalda por su otro manejo de eso, para su vergüenza. Luego ve lo que le estaba pasando al tipo que casi mata y dice pero, su señoría, no he terminado. Sigo queriendo continuar, a pesar de la clara amenaza de muerte. Raven asiente con la cabeza con respeto. James solo mira a la reina de los bandidos, sin querer dignificar eso con una respuesta. Cortamos a la oficina de James, era media tarde afuera. Ospin parado adentro cuando entra James. Los dos hombres se dan la mano. Bueno, ahora se corre la voz de que tienes un gancho de derecha increíble. Es una pena que se vaya a caminar. James le agradece el elogio y sacude la cabeza. Bueno, una cosa buena de la mafia es que siguen dándote segundas oportunidades. Luego recoge un paquete de gravamen, el mismo del atraco. Billetes ligeramente irradiados. Cosas elegantes para un policía de la ciudad. ¿Tuviste ayuda con esto? Pregunta retóricamente, sabiendo ya la respuesta. O se encoge de hombros y da una respuesta. Nos comunicamos con varios agen, suficiente, Ospin. Él interrumpe. Wow, Oz. Jimmy no aceptará tu mierda hoy, dijo Crow mientras bebía de su petaca. Ospin solo lo fulminó con la mirada por eso, mientras que Salem le sonríe, lo que aumenta su frustración. Quiero conocerlo. Oz solo le sonríe un poco. La política oficial es arrestar al justiciero conocido como Batman en cuanto lo vean. James resopla una carcajada y le devuelve la sonrisa y esa luz de inundación en la parte superior de MQ. Él trata de jugar con eso. Si tiene alguna inquietud sobre el mal funcionamiento del equipo, llévelo a mantenimiento, consejero. James arroja los billetes sobre su escritorio, molesto porque el PSO todavía está tratando de venderle. He puesto tras las rejas a todos los lavadores de dinero conocidos en Vale, pero de alguna manera la mafia todavía está sacando su dinero. Proclamó, escuchando algunos silbidos en señal de respeto por su dedicación y éxito en su trabajo. Creo que tú y tu amigo encontraron el último juego en la ciudad y estás tratando de golpearlos donde les duele. Sus billeteras. Audaz, me gusta. ¿Vas a contar conmigo? Oz niega con la cabeza. En este pueblo, cuanto menos sepa la gente, más segura es la operación. Ahora James se ve un poco frustrado. Teniente, no me gusta que tenga su propia unidad especial, y no me gusta que esté llena de policías que investiguen asuntos internos. Espera, ¿está insinuando que Black es un policía corrupto? Jan comenzó a mirar al general. Jan cálmate Tai y Black intentan calmar a la peleadora rubia antes de que haga algo de lo que se arrepienta. Oz suspira con resignación. Si no trabajara con policías que investigaste, estaría trabajando solo. No obtengo puntos políticos por ser un idealista, tengo que hacer lo mejor que puedo con lo que tengo. Ahora se ve cansado, mostrando a la audiencia lo agotado que lo ha dejado su trabajo. James mira a Austin, pensando cómo seguir adelante. ¿Quiere que respalde órdenes de allanamiento e incautación en cinco bancos sin decirme a quién buscamos? Todavía quiere ser de alguna ayuda, algo que os agradece y decide encontrarse con él en el medio, te puedo dar los nombres de los bancos. Él asiente bueno, está bien, eso es un comienzo. Te conseguiré tus órdenes. Levanta el brazo para un apretón de manos. Pero quiero tu confianza a cambio. Oz va a darle la mano. No tienes que venderme, James. Todos sabemos que eres el caballero blanco de ballet. James, finalmente haciendo algo, sonríe. ¿Sí? Bueno, escuché que tienen un apodo diferente para mí en Q. Corte a una sala de juntas dentro de Schnee Enterprises. Su CEO, Adrián Polendina, y el resto de la junta están escuchando a Artur Batts, CEO de Watts Industries. Interesante. El hombre en cuestión estaba acariciando su impresionante bigote, preguntándose qué estaba tratando de lanzar. Cinder, por otro lado, se sintió enojada. Su rival no solo posee su propio acompañamiento, sino que también obtuvo un lugar en la pantalla antes que ella. Penny estaba feliz de ver aparecer a su padre, y estaba abrazando a su mejor amiga con entusiasmo, para gran parte del reciente deterioro de la salud de Ruby por una fractura cercana a la columna. Demasiado apretada Penny apenas salió. Ella se soltó y rápidamente se disculpó, profundamente arrepentida por sus acciones, Ann. La pobrecita. No te preocupes, pronto arreglaré ese molesto problema. En Atlas, Watts Industries representa un nuevo crecimiento dinámico. Una empresa conjunta con Schnee Enterprises será una potencia en la escena internacional. Watts se jactó cuando Adriana sintió y dijo. Bueno, señor Watts, creo que hablo por el resto de la junta, y el señor Schnee, al expresar nuestro propio entusiasmo, un fuerte ruido interrumpe repentinamente su discurso. Watts miró hacia la cabecera de la mesa, solo inexpresivo al ver a Whitley profundamente dormido, siendo sus fuertes ronquidos la causa del ruido. Ja ja ja. Cinder se reía con un júbilo sádico porque su rival había puesto a alguien a dormir tan fácilmente. Watts estaba indignado y buscó el apoyo de sus amigos. No soy tan aburrido, ¿verdad? Asel no volvió la cabeza para responder. Al no ver consuelo allí, volvió su mirada hacia Tyrion, a quien vio que estaba tomando una siesta. Como no había acción, o muerte como él lo hubiera dicho, decidió echarse una siesta para pasar el rato hasta que apareciera algo, o mejor dicho alguien, excitante. Fue solo un mal momento por parte de Watts que recurrió a él cuando lo hizo. En el pasillo, Adriana acompañaba a Watts al ascensor. Se le une Scarlett David, oye, ¿no es el uno de los compañeros de equipo de tu novio? Él no es mi novio Yang Dos, un ambicioso abogado consultor de fusiones y adquisiciones de 30 años. Watts estaba ocupado tratando de tranquilizar a su escolta mientras se acercaban al ascensor. Está bien, señor Polendina. Todos saben quién dirige realmente Schnee Enterprises. Simplemente sonríe y asiente para disipar la situación. Nos pondremos en contacto tan pronto como nuestra gente haya terminado la diligencia. Después de que Watts entra en el ascensor y las puertas se cierran, Scarlett frunce el seño y se vuelve hacia su superior. Señor, sé que el señor Schnee tiene curiosidad por saber cómo se repone su fondo fiduciario pero, francamente, esto es vergonzoso. Polendina se dirige a su oficina, con su subordinado a cuestas. Preocúpese por la diligencia, señor David. Yo me preocuparé por el señor Schnee. Scarlett suspiró y le dio una carpeta a su jefe. Ya está hecho. Los números son sólidos. Adrián le sonrió. Revísalo dos veces. No queremos que se agote el fondo fiduciario, ¿verdad? De vuelta al interior de la sala de juntas, se ve a Whitley despierto y de pie junto a la ventana. Bueno, mira quién finalmente se despertó de su siesta, oh, cállate, zorra horrible. A Cinder le encantaba molestar a Watts, sin importarle cómo la llamara. Mientras tanto, Salem solo suspiró ante las disputas en las que participaban sus subordinados. De nuevo. ¿Es esto con lo que Ospin tiene que lidiar todos los días? Su amigo entró y preguntó mientras sonreía un poco. Otra noche larga. Whitley le devuelve la sonrisa y se vuelve hacia él. Esta empresa conjunta fue idea tuya, ¿sabes? Le recordó a su amigo y jefe. A los consultores les encantó, pero todavía no estoy convencido. Watts Industries ha estado creciendo constantemente durante años sin señales de detenerse. Deben obtener parte de su dinero que no figura en los libros. Whitley asiente ante la deducción de su amigo. Está bien. Cancela el trato entonces. Adrián lo mira deliberadamente, sonriendo un poco. Supieras. Whitley se encoge de hombros. Necesitaba una mirada más cercana a sus libros. Ock, eso no es normal. Waze parece pensativo por un momento ante la información detrás del éxito de esta empresa. ¿Por qué no? Ruby preguntó, mirando a la heredera en busca de una explicación más profunda, ya que sabría si las finanzas de una empresa eran sospechosas o no. Para que una empresa tenga un crecimiento tan continuo como este Watts Industries, debe haber algo más en marcha. Ni siquiera SDS tiene tanto éxito. Muchos de los adultos asintieron con la cabeza, esto era demasiado sospechoso para que lo creyeran. Fin. Hola chicos, por favor, RR, díganme cómo estoy y si necesito ayuda. Además, me mudé a una casa nueva, por lo que las llamas que me enviaron solo se usarán como combustible para mi nueva chimenea, y justo a tiempo cuando se acerca el invierno. 1. Vale tenía más o menos esa edad cuando se estrenó El Caballero de la Noche. 2. Scarlett fue la única otra del equipo SSSN a la que pude ponerle voz. No te preocupes, tengo planes para los otros dos. Capítulo 4. ¿Por qué tan se rió? Parte 3. Capítulo 3. ¿Por qué tan se rió? Pinta 3. Reseñas. 0.17. Gracias por la ayuda, haré todo lo posible para cumplir esa promesa. De Compost Creator. No puedo hacer 13 días ya que no sé de qué se trata, pero Dogma, o, ¿sí? Innocent Zorou. Con eco lo es. Todavía tendrá que esperar debido a lo larga que es esta película y que ya le prometía a alguien la próxima elección. Muy curioso cuando mencionaste a la monja, creo que eso funcionaría mejor. Tema Zouman. Sé que golpearlo es una especie de movimiento idiota, pero traté de pensar en otros personajes antes de quedarme con él. Para mí, ninguno de los otros podía encajar tan bien con Clem ya que casi ninguno de ellos conoció al tipo, además sentí que las bromas entre los dos eran más naturales de esta manera. Y usar a cualquiera de los otros hermanos tampoco fue posible ya que tenía planes para ambos más adelante en la película. Para todos los que sienten lo mismo, no se preocupen. Dado que estoy cubriendo toda la película, lo veremos de una manera más positiva. Recuerden, aquí él no está sujeto a la voluntad de su padre, y su modelo a seguir es Klein. Wolfan21. He visto ese video. Fue increíble sin embargo, no creo que lo haga en cualquier momento, simplemente no soy tan bueno como escritor todavía. Aunque tal vez algún día. La historia que hizo me daba escalofríos cada vez que la veía, y lo mejor de todo es que pude ver al Joker hacer eso. Descargo de responsabilidad en el prólogo. En un restaurante, vemos a Glinda y James en una mesa. Extrañamente, se ve un poco intimidado por su entorno, aún no está acostumbrado a la decoración elegante. Me tomó tres semanas obtener una reserva, y tuve que decirles que trabajaba para el gobierno. Lamenta sus pensamientos a su cita. Glinda parece sorprendida en serio. Este inspector de salud de la ciudad no tiene miedo de mover los hilos. James se jactó, haciendo que Glinda sonriera. Todos los que conocían a la mujer se sorprendieron por esto. Algunos incluso tomaron una foto de este raro evento. Glinda miró sus rostros y acciones, y los fulminó con la mirada. ¿Qué les pasa a ustedes? Yo también soy humana, ¿sabes? Puedo mostrar algunas emociones. Yana sintió con la cabeza rápidamente y trató de apelar a ella. Lo sabemos, profesora, lo sabemos. Simplemente nunca la vimos con emociones positivas. Sus amigas se palmearon la cara simultáneamente. Glinda ahora miraba el doble de feroz, pero con un pequeño rubor de vergüenza por haber sido llamada así. Luego, por encima de su hombro, ve entrar a Whitley, acompañado de una hermosa mujer. Bueno, ciertamente es hermosa, ay, Nora. Glinda. Estúpido de Rendy. James se dio cuenta y preguntó que... Whitley luego se da a conocer a James, de la manera típica Glinda. Imagina eso. No parecía divertida, y su tono reflejaba eso, sí, Whitley. Imagínate. Ruby parecía muy perturbada por esto. Por Dios Waze, tu hermano es un gran asqueroso. Waze estuvo de acuerdo con su tonto líder, Whitley, ya sea sin darse cuenta del tono o simplemente ignorándolo, presentó a su cita. Glinda, Natasha. Natasha, Glinda. Natasha, con un acento extraño, Ann. No sé cómo se llama ruso en Remnant, saludó a la pareja con un cortés hola. Ah. El famoso Whitley Schnee. James saludó. Glinda me ha contado todo sobre ti. En tono de broma, Whitley respondió. Bueno, ciertamente espero que no. Glinda, al ver que él no se iría, decidió presentarle a su cita. Whitley, este es James Ironwood. Whitley, después de saludarlo, tuvo una idea brillante y dijo. Juntemos un par de mesas. James, legítimamente confundido con la idea, dijo. No sé si dejarán, pero fue tristemente interrumpido. Deberían. Soy el dueño del lugar. Whitley respondió audazmente. Eso parece lo que haría nuestro hermano. Dijo Winter, poniendo su mano sobre su cabeza avergonzada por la pérdida de dinero que sin duda gastó. Waze hizo lo mismo. James, por otro lado, estaba mirando al hombre por interrumpir la cita de su otro, y Glinda se sintió enferma del estómago. ¿Pero puedes culparla? El hermano menor de uno de sus estudiantes de primer año estaba tratando de ponerla celosa, mientras intentaba cortejarla. La generación más joven sintió un escalofrío colectivo subir por sus espinas ante lo que estaba sucediendo. Con un sentido clave de los juegos a los que jugaba su amiga, Glinda preguntó con más que una pizca de sospecha. ¿Por cuánto tiempo? Alrededor de tres semanas. Sin embargo, Whitley lo tomó con gracia. ¿Cómo lo supiste? Luego se volvió hacia su cita, reconociéndola de inmediato. Natasha, no eres tú. Prima bailarina del ballet de Moscú. Whitley proclamó con orgullo. Miró a su amigo con más sospecha y un poco de disgusto. James me llevará allí la próxima semana. Ve a enseñar, no te quedes con sus tonterías. Coco, al igual que algunos otros, animaba la contraparte en pantalla de su maestra. Glinda quería reprender a sus alumnos, pero sintió que en esta situación era apropiado simplemente dejarlo pasar y recibir los aplausos. ¿Te gusta el ballet, James? Whitley estaba tratando de interrogar pasivamente al hombre, lo que provocó que algunos en la audiencia lo miraran con enojo por el intento. Sin embargo, Glinda se apresuró a descarrilar eso. No. Él sabe que lo soy. Susurrando, no es que tú lo sepas. Oh, quema. Señorita Adele. Algunos miembros del personal finalmente llegan con una mesa extra. La escena pasa a ellos terminando su cena y Natasha hablando sobre el tema de la familia. Oh, vamos. ¿Cómo puedes querer criar niños en una ciudad como esta? Esto hizo que James se dejara llevar por la Lala Land ante la imagen que se le ocurrió. Glinda una vez más golpeó la cabeza de su amiga para detenerlo. Whitley intenta defender su hogar. Me crié aquí. Salí bien. James, sin embargo, preguntó confuso. Espera, ¿no está Schnee Manor en los límites de la ciudad? Ambas Glinda resoplaron, tratando de ocultar sus risas. Sin embargo, Whitley se tomó la broma desatendida con calma. ¿El baluarte? Claro. Ya sabes, como nuestro nuevo fiscal del distrito, quizás quieras averiguar dónde termina tu jurisdicción. A Crow no le gustó como el pequeño de mierda estaba hablando mal de su amigo Oyeoya, conoce a Hervidor, nos conocemos. Esto provocó una ronda de risas por eso, mientras que James se sintió un poco agradecido por el gesto. Natasha dirigió la conversación de vuelta al tema original. Estoy hablando del tipo de ciudad que idolatra a un justiciero enmascarado, James trató de minimizar el claro incumplimiento de la ley. Vale está orgulloso de un hombre común que defiende lo que es correcto. Natasha rápidamente negó con la cabeza y negó su afirmación. Vale necesita héroes como tú, funcionarios electos, no un hombre que se crea por encima de la ley. Eso es cierto, estuvo de acuerdo James. Si permitimos que las personas se vean a sí mismas por encima de la ley, la anarquía reinará poco después. Winter asintió ante la evaluación de su jefe. Whitley también estuvo de acuerdo, exactamente. ¿Quién nombró a Batman? James frunció el ceño. Lo hicimos. Todos los que nos mantuvimos al margen y dejamos que la escoria tomara el control de nuestra ciudad. Estaba claramente molesto por eso, y Whitley ve la pasión detrás de sus palabras. Natasha parece asustada pero esto es una democracia, James. Miró hacia atrás con convicción. Cuando sus enemigos estaban en la puerta, los romanos suspendían la democracia y designaban a un hombre para proteger la ciudad. No se consideraba un honor. Se consideraba un servicio público. Muchas de las mujeres mayores se sonrojaron un poco por la convicción en este discurso de James, mientras que dicho hombre asintió junto con las palabras de su contraparte. Yo mismo no podría haberlo dicho mejor. Tengo que preguntarme qué es un romano. Glinda frenó un poco su discurso. Sí, y el último hombre al que le pidieron que protegiera la república se llamaba César, y nunca renunció a ese poder. Crow. Wow, manera de romper su burbuja. James se encogió de hombros. Bueno, supongo que o mueres como un héroe o vives lo suficiente para convertirte en el villano. Mira, quien quiera que sea Batman, no quiere pasar el resto de su vida haciendo esto. ¿Cómo podría? Batman es buscando a alguien que tome su manto. Ahora Natasha se divirtió y sonrió, alguien como usted, señor Ironwood. Mostrando que estaba un poco enamorada de su discurso envalentonado, lo que provocó que algunos en la audiencia se rieran de la glinda en la pantalla que la miraba. Se encogió de hombros de nuevo, tal vez. Si estoy a la altura. Natasha alcanza y cubre la mitad superior de la cara de James. ¿Pero y si James es Batman? Él se rió un poco de eso, si estuviera escabulléndome todas las noches, alguien ya lo habría notado. Toma la mano de Glinda ante el significado adicional detrás de la palabra. Glinda mira a Whitley con torpeza. Dicho hombre asintió y lo señaló. Bueno, me has vendido, James. Voy a organizar una recaudación de fondos. Dicho hombre estaba confundido por el lanzamiento proveniente del Jardín Izquierdo, al igual que algunos en la audiencia. Eso es muy amable de tu parte, Whitley, pero no me presentaré a la reelección hasta dentro de tres años. Eso ni siquiera comenzará por. Whitley, sin embargo, lo interrumpió. No creo que lo entiendas. Una recaudación de fondos con mis amigos, nunca necesitarás otro gravamen. James sonríe ante la oportunidad. La escena pasa al día siguiente, con una fila de autos de alta calidad estacionándose en el callejón trasero de un hotel. Cuando se detienen, dispensan gánsteres bien vestidos que inmediatamente se dirigen a la puerta trasera. Dentro de la cocina, Román pasa por un detector de metales manejado por dos atlesianos. Allí se ve a un hombre alto vestido con un chaleco negro sobre una camisa de vestir blanca, una corbata roja, guantes negros, anteojos polarizados de color rojo y pantalones de vestir negros se ve siendo varado. Este es Jake Sion, o más comúnmente conocido como Junior. Sus guardaespaldas, incluidos los gemelos Malachite, de pie cerca. James se sorprendió al ver al dueño del club en este universo como un jefe criminal. Los gemelos también están allí. Román ve a su socio comercial y está un poco molesto porque probablemente ocupa un puesto similar al de su contraparte. Asiente con la cabeza a Román, desconfiado del estricto nivel de seguridad. Luego cortamos a una sala de conferencias, Anne. Bueno, más como otra cocina pero con algunas sillas más, donde se reúnen los jefes criminales más notorios de Vale. Se abre una puerta y entran dos corpulentos atlesianos empujando un carrito con un televisor encima. Lo colocan al final de la mesa. Uno de los jefes del crimen, un tal Raven Branwen, mira confundido y enojado. ¿Qué diablos es esto? La pantalla cobra vida y muestra el rostro de Bats. La sala estalla en gritos y acusaciones. Aquellos que conocían a la mujer no estaban tan sorprendidos de que ella también fuera una jefa del crimen, aunque Anne miró la imagen mientras Ospin y Ty miraban con decepción. A Raven no le importaba lo que Ospin o su hija pensaran de ella. Pero sí sintió un pequeño dolor en el pecho al ver cómo reaccionaba Ty antes de sofocarlo. Está en el pasado ahora, sigue adelante. Waze miró fijamente a la pantalla, así que tenía razón, esa compañía no está tramando nada bueno. Muchos de sus amigos miraban con horror que el jefe de una gran corporación se rebajaría tanto como para tener vínculos importantes con el inframundo criminal. Bueno, casi todos. ¿Por qué no estoy sorprendido? Black pensó, mirando también a lo que estaba pasando. A través de la televisión, Bats dijo. Damas y caballeros, por favor. Como todos saben, uno de nuestros depósitos fue robado. Uno cantidad relativamente pequeña. 68 millones. Roman parecía sorprendido. Mierda. Ahora realmente quiero tener a ese niño con nosotros. Neo asintió, pensando en todo el helado que compraría con eso. Raven estaba pensando en extender una invitación a ese chico Jaune. Si es la mitad de bueno en nuestro universo, sería una excelente adición a la tribu. Ospin, su grupo y estudiantes, miraron a los ladrones por ese comentario. Glinda, recuérdame que mantenga al señor Ark lo más lejos posible de él. Si señor. Especialista Schnee, recuérdeme que vigile a M-Ark. No querría que alguien le pusiera las garras encima si, señor. Ironwo tiene la misma idea. H-M-M-M. Impresionante. Salem comentó sobre la cantidad de gravamen que este joven logró robar. De hecho, ama. ¿Le gustaría que lo adquiriéramos de nuevo en nuestro mundo? Cinder preguntó, deseando complacer a su amo. Salem lo pensó bien y asintió. Hazlo así. Emerald miró la escena con admiración. Creo que estoy enamorado. Emerald suspiró soñadoramente, causando que Neo y las chicas que estaban enamoradas del fideo rubio la miraran. Mercury solo se enfurruñó por el éxito que tenía ese chico. Román miró a sus compañeros asociados con ojo crítico. ¿Quién es tan estúpido como para robarnos? Neo miraba a la gente con desconfianza, el que estaba fuera de la pantalla aplaudía feliz al ver a su contraparte. Bats respondió. Me dijeron que el hombre que arregló el atraco se llama a sí mismo el Guasón. Ahora el ladrón de moda parecía confundido. ¿Quién diablos es ese? El que respondió a su pregunta es Jax. Algún loco indigente y trastornado que usa un traje púrpura barato y un maquillaje horrible. No es un problema, no es nada. Insultó, haciendo que los amigos de Jaune lo fulminaran con la mirada. Mira Bats el problema es que la policía está rastreando nuestro dinero. Murmullos de sorpresa brotaron del grupo. Bats asintió. Gracias a las fuentes bien ubicadas del señor GLE, sabemos que la policía ha identificado nuestros bancos con billetes marcados y planea confiscar sus fondos. Hoy, de hecho, todos comienzan a gritar ante la posible pérdida. Fuentes bien ubicadas, ¿eh? Román miró a Black, insinuando quién podría haberle avisado al mafioso. A Jan no le gustó el comentario y lo amenazó. Si no dejas de mirar a mi compañero así, iré allí y te daré tal paliza que. Antes de que pudiera terminar, Black se tapó la boca. En varios bancos, vemos camionetas de la policía estacionadas cerca. En una camioneta SWAT, se ve a Ospin sentado afuera de un banco. Su lugarteniente de confianza o Black está fuera de otro. Black e un tercero. Ospin contacta a sus hombres equipos SWAT, verifiquen las armas y prepárense para moverse. Impresionante. La redada de un crimen. Ruby estaba emocionada de que su director estuviera arrestando a los criminales. Waze estuvo de acuerdo con el sentimiento. De hecho, está golpeando a estos villanos en el único lugar que les importa, sus billeteras. Toma ese padre ella puede estar un poco más interesada en ver a su padre perder algo tan cercano y querido para él de lo que pensaba. ¿Es esa una sonrisa vengativa en su rostro? Jack se dio cuenta, pero se lo guardó para sí mismo. De vuelta en la galería de Maní, Bats estaba esperando que todos se calmaran. Roman estaba enojado. Nos prometiste dinero limpio para usar. Bats fue presumido en su respuesta. Con la investigación en curso, ninguno de ustedes puede arriesgarse a aferrarse a sus propias ganancias. Y dado que el nuevo y entusiasta fiscal del distrito ha dejado fuera del negocio a todos mis competidores, soy su única opción. Jack se estaba poniendo de un tono rojo poco saludable, pero apenas logró controlar su ira. Entonces, ¿qué estás proponiendo? Preguntó con los dientes apretados. Bats se volvió hacia el hombre, moviendo todos los depósitos a un lugar seguro. Sin embargo, no es un banco. Junior miró al hombre en la pantalla. ¿Dónde entonces? Los gemelos cruzando sus brazos simultáneamente y mirando fijamente el pinchazo. Obviamente, nadie puede saberlo excepto yo mismo. Jack le pregunta a Bats. ¿Qué tan pronto puedes mover el dinero? Regresando a los bancos, vemos a Ospin subiendo apresuradamente un tramo de escaleras con varios de sus hombres. Los equipos de SWAT corren por los distintos bancos. Ya tengo. En un paso subterráneo, un hombre está terminando de cargar un remolque lleno de dinero en efectivo. El camión se detiene en un convoy de camiones de tamaño similar. Dentro de la bóveda de un banco, Ospin se encuentra en una bóveda casi vacía, furioso. Tan enojado, que patea un fajo de gravamen, los mismos que marcaba a la policía. Bats continúa. Por razones obvias, no podía esperar a que me diera su permiso. La toma de Bats en la pantalla principal se amplía. Tenga la seguridad de que su dinero está seguro. Ya está en su jet privado. No. Se escapó. Ruby se desploma, decepcionada. Y ahorró el dinero de los ladrones, se lamentó Nora por esto también. Waze fulminó con la mirada la oportunidad perdida de fastidiar a su padre. Román, ambos, no se veía tan feliz con su decisión. Entonces, ¿qué les impide llegar a ti? Algunos de los jefes asintieron con la cabeza, con los buenos adultos en la audiencia expresando sus propios acuerdos. Mientras se mueve el dinero, estoy en camino a Atlas. Lejos de la jurisdicción de James. Y el gobierno atlesiano no extraditará a uno de los suyos. ¿Es esto cierto James? Pregunta Ospín, desconfiado de la respuesta. James notó la expresión de su amigo e inmediatamente va a negarlo. Por supuesto que no, Ospín. Él grita. Ese hombre estaría en el primer toro de regreso a Vale en el momento en que su avión toque el suelo. Desde el fondo de la sala, alguien se ríe lentamente. Crece y crece, hasta llenar la habitación. Todos los ojos se vuelven hacia una figura que muchos en la audiencia esperaban olvidar. El Guasón. Sudoroso maquillaje de payaso oscureciendo las horribles cicatrices que tuercen su boca en una sonrisa psicótica permanente. Oh, genial, la locura ha vuelto. Comentó Coco, analizando lo que llevaba puesto y admite a regañadientes que su atuendo era mejor que el anterior. Neo también se estremeció ante la risa y le estaba dando al hombre ojos de te quiero. Su risa también hizo que Tyrion se despertara, como si instintivamente supiera que esa mierda iba a pasar. Y pensé que mis bromas eran malas. Junior fue el primero en reaccionar y esencialmente le dio a uno de sus hombres su certificado de defunción. Dame una buena razón por la que no debería tener a mi chico aquí para arrancarte la cabeza barata. El Guasón en respuesta, saca un lápiz recién afilado. ¿Qué tal un truco de magia? Luego golpea el lápiz contra la mesa, apuntando hacia arriba con el extremo afilado. Voy a hacer que este lápiz desaparezca. Sus brazos hacen gestos al lápiz con manos mágicas. Junior asiente con la cabeza a su chico. El hombre muerto camina hacia adelante para agarrar al Joker, quien rápidamente se hace a un lado y, mientras agarra su cabeza, la golpea boca abajo sobre la mesa. El cuerpo instantáneamente se relaja y se desliza fuera de la mesa, el lápiz desaparece dentro de la cuenca del ojo izquierdo. Zada. Es, ah, se ha ido. El Guasón se mueve para sentarse en una silla vacía, mientras sonríe a su audiencia. La habitación estaba en silencio. No muchos esperaban la brutal muerte de ese hombre, aunque fuera un matón. Tyrion rápidamente comienza a aplaudir, muy divertido por el truco de magia que vio con Neo siguiendo su ejemplo. ¡Bravo! ¡Magnífico! Encore. Estaba aplaudiendo la fantástica exhibición. Los amigos de Jaune estaban horrorizados de que esa versión hiciera eso. Renny, tengo miedo. Nora gimió, Ren se apresuró a calmar a su compañero. Ruby se sintió mareada de nuevo y comenzó a llorar, Ty la dejó apoyarse en su hombro, por lo demente que estaba actuando su enamorado. Pirra y Velvet no pudieron evitar que las lágrimas se detuvieran, ver a su enamorado actuar así las lastimó profundamente. ¡Vaya, brutal! Mercury y Emerald se estremecieron por lo rápido que mataron al hombre. Cinder, por otro lado, parecía complacido por lo bien que manejó la situación, HMM, si no fuera por la clara locura, sería el rey perfecto para mi reina. Se sonrojó un poco cuando tuvo ese pensamiento. Neo, como Cinder, se sonrojaba pero de manera más prominente e incluso se frotaba las piernas. Los profesores se entristecieron al ver caer tan bajo a un estudiante tan prometedor. ¿Qué le ha pasado Sr. Ark? Pensó Spin. A Raven realmente no le importaba, solo estaba impresionado con la forma en que lo mató. ¿En serio, quién ha matado a un hombre con un lápiz? Salem quería tener a este chico aún más ahora. A Ced y Vax no les importa en absoluto, viendo cómo Tyrion suele ponerse cuando está de casa. Dicho hombre se volvió a sentar. Smith es como el hijo que siempre he querido ahora eso les llamó la atención, y se estremecieron ante la idea. El joquer continuó después de ponerse cómodo. Y por cierto, Jacks, este traje no era barato. Deberías saber que lo pagaste tú. Junior se pone de pie, furioso por cómo se estaba gastando su dinero. Román lo detiene. Siéntate, idiota. Quiero escuchar lo que tiene que decir. El guasón asiente en señal de agradecimiento y endereza su postura. Está bien. Así que retrocedamos el reloj un año. Estos policías y abogados no se atreverían a cruzarse con ninguno de ustedes. Los mira sorprendido entonces, ¿qué diablos pasó? ¿Se te cayeron las pelotas o algo así? Verás, un tipo como yo, un dicho raro interrumpe Junior y algunos de los otros se ríen. El guasón hace una pausa por un momento, luego continúa mientras intenta ignorar la interrupción. Un tipo, como yo, mira, sé por qué tienes tu pequeña tos sesión de terapia grupal a plena luz del día. Sé por qué tienes miedo de salir por la noche. El Batman. Los jefes de la mafia se ven incómodos ante la mención de su nombre, mostrando cómo los afectó a todos. Ya ven, mírense a ustedes mismos. Le ha mostrado a Vale sus verdaderos colores. Y James, él es solo el comienzo. Señala a Bats, y en cuanto al llamado plan de la televisión, Batman no tiene jurisdicción. Lo encontrará y lo hará chillar. Aquí, la pantalla está dirigida a su rostro mientras estira los brazos y aprieta sus manos, como si estuviera estrangulando a alguien. Luego le sonríe a Bats, el que está en la audiencia. Puedo decir quiénes son los chivatos, cada vez. Muchos en la audiencia se asustaron por esto, sin saber si podía verlos o no. Oye, no crees que él pueda, Black intenta hablar pero se calla, cuando el guasón la mira específicamente y le guiña un ojo. Mientras tanto, Salem está mirando a su subordinado algo que desees contribuir, Arthur. El hombre en cuestión simplemente se arrodilla y se arrastra por su vida. Milady, le aseguro que no tengo ni idea de qué está hablando ese loco. Nunca me atrevería a traicionarla. Salem continúa fulminándolo con la mirada, pero se detiene cuando escucha que el guasón se ríe de ellos. Roman, ignorando el comportamiento extraño del hombre y la pérdida de conexión misteriosamente de Bats, pregunta. Bueno, ¿qué propones? El Joker responde con es simple. Uh, matamos a Batman. Para diversión de muchos de los ladrones. Se escucha a Jax por encima del ruido si es tan fácil, ¿por qué no lo has hecho ya? El guasón rápidamente lo señala y dice. Como siempre me decía mi madre, si eres bueno en algo, nunca lo hagas gratis. Oye, espera un minuto, eso no es lo que dice la madre de Vomidboy, declaró Jan. ¿Sí? Rubí estuvo de acuerdo. James miró a los estudiantes y preguntó. Entonces, ¿qué dice ella? Pirra responde con orgullo en su voz los extraños son solo amigos que aún no has conocido. Los otros estudiantes asienten, la mayoría con una sonrisa en sus rostros. Ospín se ríe un poco al ver la expresión de incredulidad de su amigo. Roman mira intrigado ¿cuánto quieres? Medio. El Joker dice su precio. Nuevamente, para la risa de los que estaban en la habitación, así como de los ladrones fuera de la pantalla que se sujetaban el pecho mientras tenían problemas para respirar, por la ridícula cantidad. El guasón se encoge de hombros y simplemente espera a que la risa se apague. Si no nos ocupamos de esto, ahora, pronto chasquea los dedos U, Junior ni siquiera podrá obtener un centavo para su abuela. Junior golpea la mesa con los puños y se pone de pie, el temperamento finalmente sacando lo mejor de él. Basta, del payaso. Se mueve para matar al guasón, quien rápidamente se levanta y casualmente abre su bonito abrigo, revelando granadas atadas a su pecho, para sorpresa colectiva de la audiencia. Junior se detiene y los otros ladrones retroceden lo más rápido posible para alejarse del radio de explosión. Ahora, ahora, no saquemos esto de toda proporción. Maldita sea, ese fue un buen juego de palabras. Yang admite a regañadientes. Todos los demás se sorprendieron de que el payaso tuviera explosivos atados a sí mismo. Neo estaba emocionado por este giro de los acontecimientos, dirían también. Cinder simplemente tenía curiosidad, preguntándose qué planea hacer a continuación. También parece que los alfileres están atados a su pulgar, lo que se hace más evidente cuando comienza a tirar de ellos burlonamente hacia el hombre. Junior mira al guasón mientras respira con dificultad. ¿Crees que puedes robarnos y simplemente irte? El guasón asiente mientras sonríe un poco. Oh sí. Voy a hacer correr la voz. 500 mil dólares por este payaso muerto. Un millón vivo, así que primero le enseñaré modales. El joker mira por un momento, luego se vuelve hacia el resto de la asamblea. Ok, avísame cuando los chicos quieran tomar esto un poco más en serio. Mete la mano en uno de sus bolsillos y saca una tarjeta de comodín. Aquí está mi tarjeta, y la coloca sobre la mesa. El guasón luego sale, tal como les dijo que lo haría. Yang gimió. Oh hombre, ese fue un muy buen juego de palabras también. Fin. Ok, explicación tiempo. Sé que Jaune no tiene tanto tiempo frente a la pantalla como los otros personajes, lo entiendo, confía en mí, pero ese es el punto, no. El guasón del caballero oscuro es, en mi opinión, más aterrador porque simplemente no sabemos cuál es su próximo paso, qué está haciendo ahora, y dónde aparecerá después. Son preguntas que constantemente nos hacemos, y el suspenso finalmente hace volar nuestra imaginación. Como una gran película de terror, el mal da más miedo cuando no vemos barra sabemos mucho sobre ellos. Ahí es donde más falló el guasón de Tim Burton, creo. No es que no fuera malo, Jack Nicholson me asustó muchísimo, eso lo que eso es todo. En esa película, ya sabemos cuál es la mayor parte de su plan, no tenemos que pensar mucho en lo que hará a continuación. Todo está expuesto a lo largo de la película, que rara vez nos sorprenden sus acciones. Es por eso que este Joker es casi perfecto para mí y para muchas otras personas. Da miedo porque vemos su locura en la pantalla, pero es aterrador porque no sabemos cuánto está moviendo los hilos, y eso se mostrará más a medida que avanza esta historia. Explicación terminada. Gracias por todo el cariño que habéis enviado hasta ahora, y también por las sugerencias. Muchos me dieron ideas tan buenas que dudo que pueda cubrirlas todas, planeo terminar esta historia en algún momento igual p. El próximo capítulo sale en unos días, espero que lo disfruten. Igual. Por favor, erre y erre y te alcanzaré la próxima vez.